Bueno, Hugo Lacana, nuevamente ingresando al ruido político. Así es, así es Diego, sí, después pensando por ahí que ya eran los últimos tiempos de hacer política, realmente preocupado por las condiciones que hoy se encuentra el partido justicialista, herramienta política del movimiento, bueno, a través de una invitación que me hicieron los compañeros, bueno, decidí acompañar, creo que el peronismo tiene que darse una fuerte discusión ideológica, no es un partido para estar como está, sin representatividad, y bueno, yo creo que hay que reflotarlo, que es el partido en condiciones de discutir las políticas para llevar adelante en nación, provincia y los municipios, yo no puedo pensar que hoy el partido no tenga representatividad política, ¿no? Bueno, Hugo, ¿de qué lado? Porque estamos a horas de que se cumplan los plazos para la presentación de listas y tenemos entendido extraoficialmente que serían dos las listas en cuáles estarían, cuáles estaría usted apoyando, acompañando. Exacto, bueno, nosotros, yo en el caso concreto mío y la agrupación de militancia peronista, hoy por hoy está en la lista que seguramente va a encabezar el compañero Darío Duretti en el partido, el compañero Darío Duretti en lo que es la lista de congresales, y bueno, yo acompañando hoy en la vicepresidencia del partido. Cada vez que se vienen elecciones internas dentro del PJ, dice, bueno, debemos reflotar al partido, y uno nota como que una vez sucedido esto, este actual eleccionario, elegido las autoridades, luego como que desaparece la presencia política en lo social, no sé si... Así es, bueno, esta es la preocupación que yo tengo, si a veces se utiliza el partido para solucionar sus problemas, no es cierto, hay algunos dirigentes que tienen la visión y que son lógicas, es que yo las reconozco, pero bueno, el partido tiene que seguir funcionando, tiene que dar el debate que se promete. Yo digo siempre que lo que vos prometés en campaña, después lo tenés que llevar a la práctica. No se le puede utilizar al partido para tener una posibilidad, una oportunidad, y luego mandarlo al freezer. Yo creo que esto es lo que descrea a la militancia, descrea a los jóvenes, que permanentemente se habla de los jóvenes, y también a la fuerza política, ¿no? Hugo, en caso de que la lista que usted apoya sea la ganadora y pasen a ser las nuevas autoridades del PJ en Bragado, le digo, históricamente se han discutido las políticas dentro del partido, del seno del partido, quienes la conducen, y luego volcada a los representantes, al menos del legislativo. ¿Esto podría suceder en este caso? Yo creo que tiene que ser así. El partido es el que genera las políticas. No se puede tener un partido que lo único que discuta es a ver qué cargo vas a ocupar. Tiene otras discusiones que son sumamente importantes, como es la gran inflación que vive hoy el país, como es la drogadependencia, como es la seguridad. Estos son los temas que debe discutir un partido. Queremos saber en Bragado todo lo que se está haciendo hoy, que es mucho, y seguramente bien, pero todos estos edificios de alto que se están construyendo, que para mí es una gran satisfacción, es ver si también se han evaluado cuál va a ser el impacto ambiental que va a tener con respecto a servicios de cloacas, de agua, de gas. Esto el partido, los partidos políticos tienen que estar enterados de cuáles son las decisiones de los funcionarios que han sido derivados de un partido a cumplir funciones ejecutivas y legislativas. Bien, insisto nuevamente, estos funcionarios que hoy cumplen funciones legislativas y o ejecutivas, digo, ¿serán escuchados, usted considera por ustedes, si son la autoridad del partido luego de estas internas? Bueno, yo creo que sí, porque a través yo siempre digo una cosa, no tiene que haber tolerancia de ambos lados, es decir, aquel funcionario que está cumpliendo tareas ejecutivas o legislativas, tiene que ser una persona tolerante y tener sentido común. Si él tiene una formación ideológica a la cual responde, debe escuchar al partido, y el partido no siempre va a tener la razón, seguramente que va a tener un porcentaje de razón. Y este funcionario que está cumpliendo estas tareas, también va a tener una cuota de verdad. Por lo tanto, yo creo que es en el gran debate que se puede lograr lo mejor para la ciudadanía. Yo siempre digo que la política no se puede usar en beneficio personal, sino la política es la herramienta para el bienestar general de la gente. Hugo, podemos decir que está comenzando ya la campaña, en la primera entrevista que realizamos con usted, bueno, ¿qué le dice a la gente, al afiliado peronista, no? Bueno, yo resisto el archivo, digo, yo tengo una ventaja. Hace cincuenta y pico de años, casi sesenta, que hago política, era muy joven cuando empecé en esto, y bueno, yo he tratado de cumplir las promesas y seguramente que no la he podido llevar a cabo en toda, las expectativas por ahí no han sido las que algún afiliado esperaba, pero yo estoy decidido y he estado toda mi vida decidido a escuchar, que esto es una virtud, escuchar, y de ahí, de alguna manera, llevar adelante lo que la gente te dice. Si vos no escuchás a la gente, no corregís los errores, digo. Y uno está lleno de errores, y a veces horrores, en la política. Y la gente te hace corregir esto. Entonces yo le digo al afiliado que nos acompañe, que vamos a estar dispuestos a escucharlo, si lo hemos hecho cuando éramos concejal, lo hemos hecho acá en mi casa, si yo vivo en la calle, que es, de alguna manera, lo mejor que a uno le pueda pasar, donde todos los días estás rindiendo un examen, ¿no? Y bueno, no me ha ido mal en lo que es política, ¿no? He tenido tres cargos, tres veces, tres mandatos de concejal, he estado allá por los setenta en el Ejecutivo Municipal, así que bueno, uno tiene, de alguna manera, historia para mostrar, decir, bueno, yo no es de los que anduve hoy en el partido de la victoria, mañana en el partido de la corriente, pasaban a otro partido. Yo he estado en el peronismo, y he sido, sí, un fuerte impulsor de los frentes políticos, pero con proyectos programáticos, donde realmente se discuta lo que se va a llevar adelante de cada acuerdo político, digo. Hugo Lacan, gracias por charlar. No, gracias a ustedes.